Lo que hay que decir es que los precursores de la insumisión en esta falla fueron los objetores. Ellos fueron los que en un principio nos dieron las primeras, la primera información sobre lo que era la objeción de conciencia y ellos fueron los primeros que establecieron de alguna manera las primeras manifestaciones, el primer grupo, gente que igual nos pasaban cerca de 10 años más que nosotros y con ellos empezamos a reunirnos y hacer las primeras manifestaciones por la objeción. En principio era por la objeción. Esto viene de las manifestaciones anti-OTAN. Yo recuerdo cuando era pequeño que en esta misma plaza ver la primera manifestación anti-OTAN en el referéndum de la OTAN y bueno, ellos fueron un poco los precursores y nos empezamos a juntar. En principio la asamblea era la asamblea de objetores insumisos de esta falla, pero posteriormente al poco tiempo cuando estos primeros objetores ya vieron que nosotros empezamos con la nueva estrategia que era la insumisión, pues nos cedieron el testigo y fuimos nosotros los que cambiamos el nombre a la asamblea y la asamblea empezó a llamarse Tafayaco Insumisión Asamblada, la tía, famosa tía, y empezamos a juntarnos a hacer las primeras manifestaciones, las primeras acciones. Esta plaza popularmente conocida por Placeta de las Pulgas, esta plaza fue el antiguo ayuntamiento donde estaba la antigua cárcel. Entonces cuando se derribó el edificio, popularmente la gente dice que aparecieron muchas pulgas, entonces ahí se ha quedado con ese nombre. Entonces es una plaza de uso común, es esta pequeña salita de estar y donde todas las manifestaciones partían y acababan aquí. Entonces es un lugar simbólico para nosotros. No era perfumada, pero sí recuerdo que me llegó la carta. Recuerdo antes de que me llegara la carta que estuvimos en el ayuntamiento, cuando se hacían las presentaciones de los mozos y había que pesarnos y tallarnos, entonces fuimos a ese ayuntamiento y uno de los de mi quinta, recuerdo yo, que dijo yo no me voy a pesar, ni me voy a medir, yo hice mi showa, ¿no? Yo me quedé así, yo ya oía algo sobre la mili, que la mili no me gusta, la mili caca y tal, no tenía decidido nada, ¿no? Pero mi hermano que fui a la mili fue uno de los que más me animaron a hacer la insumisión. Realmente cuando yo fui a ver a mi hermano jurar bandera y vi, entramos en el cuartel y vi a qué para hacer realidad y dije, esto no es lo mío. Y fue el impulsor, eso, y toda la dinámica que empezó a generarse alrededor de antimilitarismo y demás, lo que me empujó a mí a hacer la insumisión. ¡Gracias!